El empate heroico frente a los bolivianos. ¡Coceritas! Vamos con el resumen del empate que pudo ser victoria en La Paz. Están los dos equipos ya formados cantando los signos y muchos peruanos, muchos chulos en las tribunas. Soy un viejo y juego. Queremos comer gatito. ¡Pri! ¡Comenzó el partido! ¡Comenzó el partido! ¡Ahí está Perú! ¡Ahí está Sombrita! ¡La toco para el Chorre Herrera! ¡Ataca Bolivia! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay un faul ahí! ¡Cobra! ¡Ay, ay, al al lado! ¡Como dele! ¡Ahí se ve clarito que Farfán le da con la cola! ¡Pero por qué le pondréis amarillas! ¡Soy sus gilipollas! ¡Y lo libre para Bolivia! ¡La pelota que vea el área! ¡Hay un rechazo! ¡La tola nuevamente el equipo Boliviano disparó! ¡Y la pelota fuera! ¡Ahí viene el centro de Mariño! ¡Sale por cerro! ¡Puñesea! ¡Offside! ¡Vuelve a ataque Perú! ¡Se complica la defensa boliviana! ¡Se le encuentra Cominje! ¡El arquero que salva! ¡Ese arquero es un miserable! ¡Corne para el equipo Boliviano! ¡La pelota pasa por ahí! ¡No pasó nada! ¡Bien parado el Perú estos minutos iniciales! ¡Ataca la selección peruana! ¡El Burrito Mariño cruza la línea central! ¡Se va con todo el peruano! ¡Bosca quien entregará! ¡Dispala sobre el arco! ¡Golazo! ¡Golazo el peruano! ¡Bien, Burrito, Burrito, te queremos! ¡Bien, Burro! ¡Espectacular! ¡Golazo del Burrito Mariño de 35 metros! ¡Burro, sácala! ¡Quiero verla! ¡Sácala, Burrito! ¡Continúan las acciones! ¡Se escapa el Burrito Mariño! ¡Lo jalan de la cola! ¡Tiro libre para Perú! ¡No, no, no! ¡Eso no se llama cola! ¡Pero yo pensé que era eso cola, pues! ¡Amarilla! ¡Es que es igual de larga! ¡Veamos la repetición! ¡Y sí, sí! ¡Lo agarró de ahí! ¡Continúa el partido! ¡Ataca Perú! ¡Nunamente el Burrito! ¡La ataca para Irving! ¡Irving Ávila! ¡Irving Ávila! ¡Vamos a agar! ¡Vamos a agar! ¡Se prometa! ¡La punta derecha mete el centro! ¡Y ningún vamos! ¡Está para meterla! ¡Vuelve el ataque Perú! ¡El Cholo Indig Ávila! ¡Sugamague! ¡Ya viva el arco! ¡Dispara! ¡La pelota afuera! ¡Chachas a madre! ¡Hostias que juegan bien estos serranos! ¡Vuelve el ataque Perú! ¡La tiene Chiroque! ¡Venga para Amariño! ¡Se escapa Amariño! ¡Ya lo vio a Irving! ¡El pase muy largo! ¡No alcanza el Cholo! ¡Ataque de Bolivia! ¡Viene el centro! ¡Carvalo! ¡¿Qué hiciste?! ¡Lo salvamos! ¡Pues yo he visto un gato por acá! ¡Tiro libre! ¡Viene el centro! ¡La peña! ¡Pasó lejos! ¡No pasa nada! ¡Este partido lo ganamos! ¡Vuelve el ataque Perú! ¡Retamos a prueba de lejos! ¡Afuera! ¡Pocha que casi la meto! ¡Conciencianos sin la... ¡Pri! ¡Comenzó el segundo tiempo! ¡Ahí está con la pelota el equipo limpiando! ¡Con la pelota Martins! ¡Se lleva uno! ¡Va a venir el centro! ¡Remata! ¡Lejos, lejos! ¡No! ¡No nos ganan estos babosos! ¡De ninguna manera! ¿Quién nos va a ganar estos parados? ¡Ahí está nuevamente Bolivia Martins! ¡La toca para un Cholito! ¡Le cae con la mente! ¡Gol! ¡Gol de estos babosos! ¡Gol de un cajamarquino! ¡Rápido que tengo que cambiarme el pañal! ¡Viene el centro de Perú! ¡El trampuero! ¡El baboso no llega! ¿Por qué está jugando en Pedro? ¡No sé! ¡El mago tendrá que explicarle eso! ¡Cambio en Bolivia! ¡Apúrate que estoy mal con la próstata! ¡Continúa el partido! ¡Está el equipo peruano en posición de ataque! ¡Irving para el zorrito que se lo devuelve! ¡Irving, Irving! ¡Al hombre invisible! ¡A nadie! ¡Contra golpe boliviano! ¡Ahí está Martins! ¡Se acomoda! ¡Saca el disparo! ¡Palo, palito, palo! ¡Por la puta, madre! ¡Y lo mename, Pachacuti! ¡Continúa el partido y remate! ¡Lo golpearon duro a Retamoso! ¡El árbitro no para! ¡Ah, no, chocha! ¡Tomá! ¡Ah! ¡Toma, carajo! ¡Suelta ahí, mierda! ¡Tranquila, chola! ¡Tranquilo, ya! ¡Bruto! ¡Suelta, suelta ahí! ¡No, es mi pelota ya! ¡Es mía, es mía! ¡No, no, es mía! ¡Mi papá me lo compró! ¡Te voy a pegar, cuy! ¡Tranquila, ya! ¡Cálmense! ¡A mí no me tocas mi pezón! ¡Tú tampoco no me tocas a mi hija! ¡Ya sabe! ¡El cholo reto más o menos chufado! ¡Más cholo eres tú! ¡Vamoso! ¡Eres cocodrilo, pe! ¡Ya, tranquilo, me lo como a todos, ¿ah? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Carvalo! ¡Tú eres Carvalo, ¿no? ¡Sí! ¡Vete a tu arco! ¡Vete a tu arco, bebé! ¡Yo, profe! ¡Party, me das besito! ¡No, no, no! ¡No soy mostacero! ¡Ya, ya! ¡Retírense, estúpidas! ¡Ya, ya! ¡Retírense, estúpidas! Terminó el partido. Celebran los peruanos lo que pudo haber sido un triunfo. ¿Me la lava bien que tengo en la crana? Sí, ya lo sentí, esqueroso. ¡Bien viejo! ¡Sí, bien, bien, chicas! ¡Bien negrito! Y ahora, a ganarle a Paraguay.